Hola, hola a todos. ¿Dónde estamos? Buenas tardes. Ok, hoy es jueves 2 de diciembre. Listo. Listo. Vamos a ver, comencemos. Andrea, Diana Castillo. Presente. Andrea Lipet. Presente. Ok, ¿Cristabel? Presente. ¿Cristabel ayer no, verdad? Sí, ahí le voy a escribir, es que se me olvidó decirle ayer, pero sí le voy a escribir para presentarle la excusa. Ok, está bien. Ahí entonces me la manda. Vamos a ver, Daniel. Presente. Eli. Presente. Gary. Presente. Gloria. Presente. Hillary. Hillary. Jonathan. Presente. José. Presente. Karen. Presente. Karen Jacqueline. Presente. Katie. Presente. Kenia. Presente. Ok, ayer tampoco, Kenia. Todos estos días. No, ok. Karen. Karen. Está aquí. No está Karen aquí. No, no está Karen. Kimberly. Presente. Ayer no pude entrar a la clase porque no tenía energía eléctrica desde las once y media de la mañana y regresó hasta como las cuatro. Ok. Litza. Litza. María Fernanda. Presente. Meilin. Presente. Melanie. Presente. Michael. Michael. Ah, Michael. Michael. Va a estar en el 16. Nari. Presente. Servín. Presente. ¿Y Susan? Presente. Ok. ¿Ayer Susan? Sí, me excusé, pero... Ah, sí, sí. No, ya me acordé. Ah, y Servín también se excusó a la casa... Listo. ¿Y Verónica? Presente. Listo. Entonces, nuevamente... Bueno, nuevamente Kimberly. A ver... Aquí, presente. Quieren, perdón. Quieren. ¿Está aquí, quieren? No. Nuevamente Hillary. Bueno. Vamos a comenzar ya. Y vámonos al tema de hoy. Ok. Bajadí esta presentación. Esta es de las presentaciones más extensas que he hecho. Me llevó casi dos semanas terminarlo. Fue como un proyecto de tesis, más o menos. Fue casi un proyecto de tesis. Ok. Vamos a ver. El día de ayer empezamos a ver dos parámetros. Recuérdeme qué parámetros eran. ¿Qué parámetros? Tiempo de repetición y tiempo eco. Correcto. Entonces, miren. Hemos aprendido ayer. Aprendimos ayer dos parámetros. Estos dos parámetros nos regulan mucho el tipo de imagen. O sea, nos van a indicar el tipo de imagen que vamos a ver. Miren. Empezamos a ver el tiempo de repetición del TR. Que básicamente era el tiempo... Toda esta palabrería dijimos que el tiempo TR era el tiempo que hay entre cada pulso o al otro pulso que emite el equipo. Entonces, el tiempo TR tiempo TR o tiempo de repetición repetición o TR, obviamente TR es el tiempo es el tiempo que hay entre cada pulso o de radiofrecuencia. pulso TR que emite el equipo. Eso hemos aprendido ayer. O sea, que viene mi equipo a emitir un pulso y luego el tiempo que transcurre entre que emitió ese pulso al tiempo que emitió otro pulso eso era el TR. Eso es el TR. Bueno, eso era el TR. Luego vimos también lo que era el T. Empezamos a estudiar el T y bueno, vimos que el T básicamente era el tiempo que hay el tiempo T o tiempo ECO o el T es el tiempo que hay entre el tiempo que hay desde que se emite desde que se emite el pulso de RF hasta que se obtiene hasta que se obtiene la FIT. Eso era el tiempo ECO. O sea, desde que viene mi equipo a emitir el pulso de radiofrecuencia hasta donde yo obtengo la señal de información del paciente. Básicamente, eso era el tiempo ECO. Y vimos que todos los parámetros en conjunto me indican tipo imagen. Entonces, ponélo un poquito aquí un poquito aquí y vimos que cuando yo aplico por ejemplo un valor de TR corto y un valor de TR corto lo que yo voy a obtener finalmente es la imagen de T1. Eso es lo que vimos ayer. Vamos a ver. Eso hemos aprendido ayer. O sea, si yo aplico un T1 si yo quiero una imagen de T1 yo forzosamente tengo que aplicar un TR corto y un TR corto para obtener la imagen T1 y si yo quiero un TR largo y si yo quiero una densidad protónica una imagen de densidad protónica yo tengo que aplicar un TR largo y un TR corto pero si yo quiero la imagen de T2 yo forzosamente tengo que aplicar un TR largo y un TR largo o sea que hay un rango para esos parámetros para que yo pueda obtener la imagen que yo quiero. Entonces, vimos aquí cuál era ese rango específicamente miren aquí que si yo quiero la T1 el rango específico que existe de aplicación para la TR es que tiene que ser menor a 800 y el rango para la T es que tiene que ser menor a 30 miren la densidad protónica los rangos que trabajamos para la densidad protónica tienen que ser un TR mayor a 1000 y un T menor a 30 y el rango para la T2 tiene que ser un TR mayor a 2000 y un T mayor a 80 entonces son rangos que se aplican para obtener este tipo de imágenes aquí le podemos hacer un ejemplo miren un ejemplo una imagen que eso tuvo en este caso aquí tengo una T2 una T1 y la densidad protónica para la T2 miren que se trabajó con un TR de 4000 y un T de 1000 pueden ver cómo esto encaja con el rango que les mostré anteriormente miren cómo encaja con este rango dice que el TR para la T2 tiene que ser mayor a 2000 y el T mayor a 80 y miren cómo encaja perfectamente el T1 miren el T1 que tuvimos aquí era de 380 y el TR era de 380 y el T de 9 miren cómo nuevamente encaja con este valor dice que el T1 para el TR para el T1 tiene que ser menos 800 y el T menor a 30 miren y la densidad protónica el TR tiene que ser aquí en este caso fue de 3000 y el T fue de 19 entonces miren balanza protónica el TR aplicado fue mayor a 1000 y el TE fue también mayor a 30 miren perdón menor a 30 corrijo menor a 30 miren menor a 30 entonces son los rangos que trabajamos nosotros parten de la imagen T1 de la densidad protónica bueno ahora veamos un punto bien interesante ¿qué pasa si nos ponemos a jugar con los bales de TR y TE? o sea jugar en el sentido ¿qué pasa? ¿de qué manera? ese contraste al momento que ustedes varian los TR y TE me va a afectar la imagen esto es muy bueno que ustedes sepan ¿por qué? así como nosotros hemos aprendido ¿qué pasa cuando a mi imagen gráfica le cae mucha exposición o muy poca exposición? eso mismo tenemos que ver ¿qué pasa cuando yo aplico valor de TR para una imagen y valor de TE para otra imagen? o sea yo ya sé que me va a indicar el tipo de imagen el tipo de imagen final ¿verdad? pero ¿cómo va a ser el contraste de esa imagen al momento de que yo vaya variando los TR? eso me interesa aquí me interesa que ustedes vayan a aprender cómo va a ser ese TR final entonces vamos a empezar con lo siguiente tenemos esta gráfica esta gráfica la trabajamos ayer esta gráfica la trabajamos ayer miren muy bien y aquí en esta gráfica les voy a mostrar un rango de valores para TR que viene de aquí hasta acá y un rango de valores para TE ok que viene de aquí hasta acá entonces vamos a comenzar con la siguiente pregunta vamos a comenzar con la siguiente pregunta vamos a voy a arrastrarlo así vamos a poner aquí ¿qué pasa? cuando yo varío nada más el TR vamos a ver solo el TR para el estudio vamos a ver ¿cómo será el contraste de la imagen? vamos a poner aquí ¿cómo será el contraste? el contraste para la imagen ok entonces para ello vamos a trabajar con esta gráfica para ello vamos a trabajar con esta gráfica con esta parte de aquí miren con esta gráfica de acá vamos a trabajar con esta parte esta parte de la gráfica y miren cómo el TR viene de aquí hasta acá ok pero vamos a trabajar solo por esta gráfica vamos a identificar los tipos de tejido mi tejido A va a tener un bajo T1 y mi tejido B va a tener un alto T1 ¿qué significa eso? o sea que mi tejido A yo quiero un tejido A solo para que ustedes vean el ejemplo ¿qué pasa cuando mi tejido A tiene un bajo T1? denme un ejemplo un tejido que tenga un bajo T1 ahorita ahorita denme rápidamente un tejido que tenga un bajo tipo T1 ahorita ahorita punto extra por participar tejido adiposo perfecto tiene un bajo T1 en efecto aquí está la chepia aquí está la chepia miren que el tejido adiposo tiene un bajo T1 perfecto ahora denme otro tejido que tenga un alto T1 denme un tejido líquido líquido vamos a estudiar dos tejidos perfecto vamos a estudiar el tejido adiposo la grasa y vamos a estudiar el líquido cefalborraquídeo ok entonces vamos a estudiar ambos miren digamos que mi tejido A en este caso sea la grasa vamos a poner aquí la grasa y mi tejido B que tiene un alto T1 va a ser el CCF vaya solo para que solo para que hagamos una predicción ok vamos a variar miren vamos a utilizar esta gráfica para ver como el T1 va a afectar nuestro estudio vamos a escoger un TR en este caso escojamos un TR que empieza desde aquí no vamos con otro color escojamos un TR que comience desde acá desde acá y termine hasta acá solo para ver como me va a afectar eso el contraste vamos a ver miren como estoy señalando TR en vez de que venga desde acá hasta acá solo que termine hasta aquí para que ustedes vean que pasa para que ustedes vean que pasa lo voy a poner más no lo voy a hacer más pequeño no cabe aquí más pequeño vamos a ver ahí está TR viene de acá hasta acá ahí ahí hemos dicho no desde aquí desde aquí perdón 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 disculpen lo voy a hacer nuevamente voy a hacer que mi TR solo llegue hasta acá perdón así ustedes van a entender mejor voy a hacer que mi TR llegue nada más hasta acá vamos a ver hasta acá nada más hasta acá hasta acá o sea que voy a limitar mucho esto hasta acá va a llegar mi TR miren voy a poner TR acá TR hasta dónde ven que está llegando el TR si yo lo limito hasta la línea roja miren desde aquí hasta acá hasta dónde ven que llega el TR hasta qué valor hola hola 400 hasta 400 en efecto miren 400 ok limitemos el TR hasta ahí entonces vamos a venir y vamos a ver cómo qué pasó en los contrastes qué pasó en el contraste cuando llegamos hasta 400 ok entonces vamos a agarrar el contraste de cada vamos a arrancar tejido y vamos a ver cómo pasó el contraste entonces vamos como dijimos que era el 400 hasta aquí nomás miren agarremos el tejido B y miren cómo era el contraste ok miren aquí miren cómo terminó siendo el contraste del tejido B perfecto qué color lo ven qué color B qué color B que tendría el tejido B que representa el líquido cefalorraquidio qué contraste tendría así como isodenso y en tripodenso sí es verdad sí perfecto vámonos ahora al al otro vamos a ver al tejido A en este caso trae la grasa y miren cómo salió el contraste miren vámonos acá y qué color lo ven qué color lo ven vamos a ver isodenso sí perfecto excelente ahora ampliamos el TR y en vez de que el TR llegue hasta 400 ampliamoslo vamos a ver ampliamos el TR entonces vamos a hacer que mi TR ahora en vez de llegar hasta 400 llegue por ejemplo a este valor qué valor lo identificarían ustedes para acá qué valor sería este 100 ¿cuál sería más o menos? 1200 sí por ahí 1200 un poquito menos vaya dejémoslo en 1000 dejémoslo en 1000 ahí está miren ahí está 1000 perfecto ahí quedó en 1000 ahora hagamos la prueba para 1000 y mi TR va a llegar hasta acá entonces vamos a agarrar siempre la prueba vamos a hacer la prueba y veamos cómo salió el contraste ahora de mis tejidos vamos a agarrar el tejido B y dijimos aquí ¿verdad? en 1000 vamos a agarrar el tejido B y miren ahora qué pasó con el contraste del tejido B ¿qué observan ustedes ahora? ¿cómo se va a observar? hiper intenso hiper intenso ¿qué diferencia ven ustedes que estaría pasando con el tejido B a 1000 a diferencia del tejido B en 400? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? vamos a ver recuerden ¿cómo salía el tejido B antes del contraste con 400? ¿cómo salía? isodenso isodenso ¿y ahora qué pasó a ser? hiper intenso exactamente hiper intenso entonces eso va a pasar miren los tejidos que tengan entonces en resumidas cuentas vamos a poner esto acá los tejidos que tengan un bajo T1 B perdón alto T1 perdón alto T1 estamos con el un tejido con alto T1 al aumentarse el TR tenderán a tener un contraste hiper intenso eso es lo que está pasando eso es lo que va a pasar miren muy bien eso es lo que va a pasar ahora ahora hagamos otra prueba y vámonos con el tejido A que tiene un bajo T1 entonces vamos a agarrar ese tejido A y siempre agarrémoslo en 1000 y miren ahora qué pasó con el contraste de ese tejido A con bajo T1 ¿qué ven ustedes? ¿qué le pasó ahora? ¿qué le pasó? ¿hacia qué color ven ustedes que está agarrando ahora? hiper intenso hiper intenso hiper intenso iso denso iso denso entonces exactamente y también los tejidos miren muy bien y los tejidos que tengan un bajo T1 porque miren cómo se tiene un bajo T1 un bajo T1 un bajo tiempo T1 al aumentarse el TR tenderán a tener un contraste hiper intenso hiper intenso entonces eso es lo que va a pasar con los tejidos a medida se va aumentando el TR para el estudio esos tejidos van a ir atendiendo un contraste más hiper intenso más claro eso es lo que va a pasar con los tejidos y eso es lo que observamos nosotros en la práctica voy a borrar esto y vean ustedes qué va a pasar luego les voy a mostrar ahora los resultados estamos viendo teoría y vamos ahora a los resultados ok vamos a ver aquí miren estas tres imágenes ustedes pueden ver una cosita ustedes pueden ver cómo cambia el contraste de la imagen verdad pregunta general para todos qué imagen está subexpuesta y qué imagen está subexpuesta qué imagen está subexpuesta y qué imagen está subexpuesta la TR está subexpuesta la TR está subexpuesta sí sí ok sí todos dicen esto sí cuál está subexpuesta esta sí esta está subexpuesta y esta sub sub y esa subexpuesta ok listo todos tienen cero porque no estoy trabajando con rayos X no hay exposición aquí jóvenes no hay exposición son es resonancia magnética no existe término de exposición solo quería probarlos para ver si para ver si podían responder bien entonces no no hay exposición perdón perdón por confundirlos pero no no hay exposición no hay subexposición sobre exposición porque es resonancia magnética ok bueno lo importante es esto quiero que vean cómo el contraste cómo me varió la imagen a medida que se iba variando el TR miren aquí que el T es exactamente el mismo para los tres casos el T es el mismo miren T de 15 T de 15 y T de 15 pero lo que me varía aquí es el TR TR 200 TR 500 y TR 1000 porque yo estoy viendo la imagen que está bien con una tonalidad oscurita en este caso precisamente por cómo variaba el efecto ustedes pueden ver que si escogemos un TR muy bajo los tejidos van a agarrar un color hipo intenso miren muy bien escojamos un TR muy muy pero muy bajo vamos a escoger 200 aquí miren miren mi tejido A que tiene un alto T1 digamos que sea el líquido cefalorraquido miren cómo se va a ver hipo intenso y mi tejido en B digamos que aquí que tenga un también un bajo T1 digamos la grasa miren cómo se va a ver se va a tener bueno va a tener un color más clarito pero miren que la imagen en sí va a agarrar un color muy oscuro y es exactamente lo que va a pasar aquí la imagen agarra un color muy oscuro precisamente por el bajo TR pero miren a medida ustedes aumentan el TR ya ustedes van aquí en este caso ven una diferencia de contraste pero ¿por qué? porque aquí ya hay una mayor variación de contraste porque mi imagen no está agarrando solo color oscuro digamos agarremos en 800 miren que en 500 agarremos 500 miren que pasa en 500 vamos a agarrar 500 y 500 más o menos queda un poquito por acá miren un poquito por aquí y miren cómo se observa mi tejido A miren y mi tejido B mi tejido B y mi tejido A miren se observa ya hay una mayor variación ya hay un mayor contraste porque miren bien este se va a observar un poquito más oscurito pero este se va a observar un poquito más clarito y es lo que yo veo en la imagen yo veo en la imagen ya que hay un mayor contraste porque hay una mayor variación de colores a 500 pero miren a 1000 escojamos 1000 ahora miren que es lo que va a pasar a 1000 agarramos 1000 y 1000 más o menos queda un poquito por acá y miren que pasa en 1000 en 1000 todos van a tener agarrar un color bien claro todos van a agarrar un color muy claro ya sea el tejido A con alto T1 el tejido A con bajo T1 y el tejido B con alto T1 todos van a agarrar un color claro y miren que es lo que va a pasar exactamente todos terminaron agarrar un color claro ya sea materia blanca materia gris líquidos todos agarraron un color bien claro precisamente porque es lo que me va a variar el TR ustedes aumentan el TR trabajan con valores altos de TR eso lo que va a ocasionar es que la imagen le salga un color súper claro una tonelada súper clara o sea se les está dañando el contraste porque ya no hay mucha variación de colores pero si ustedes trabajan con un TR muy bajo ustedes están consiguiendo que la imagen salga muy oscura muy pero muy oscura entonces que se procura un TR adecuado para el contraste en este caso los TRs adecuados para el contraste la imagen T1 andan cerca de 300 400 500 600 máximo eso es como ustedes eso es el efecto del TR en la imagen para ustedes eso o sea es el efecto TR para nuestra imagen ok ¿preguntas con esto? ¿preguntas con esto? no no todo claro entonces entonces yo les pregunto bueno ¿y qué va a pasar con mi imagen cuando yo trabaje con un TR alto? ¿cómo la describirían? ¿cómo explicarían qué pasa con la imagen cuando trabajo con un TR alto? ¿cómo qué cómo cómo lo describirían? ¿qué pasa con mi imagen cuando trabajo con un TR alto para el estudio? ¿qué pasa? se vuelven hiperintensos ajá se vuelve máscara la imagen y cuando trabajamos con un TR bajo la imagen se vuelve más oscura exactamente exactamente ahora vamos vamos a vamos a ver si sin tener esta parte tengo tres imágenes aquí tres imágenes las tres imágenes fueron trabajadas con un T de 10 miren T de 10 por cierto quiero preguntarles en base al valor de T ¿qué imagen creen ustedes que están viendo? en base solo al valor de T ¿qué tipo de imagen creen ustedes que saldría? eso yo también lo puedo preguntar yo los puedo agarrar en curvas y les doy un valor de T y quiero que adivinen ustedes ¿qué tipo de imagen es? una T1 una T2 una T2 una C protónica T1 T1 claro que sí porque la T1 trabaja con bajo T entonces las tres son una T1 con una T con un T de 10 perfecto lo que varía aquí es el valor de TR miren es lo único que varió aquí ahora yo les pregunto ¿cuál de las tres imágenes tiene un menor TR cuál un mayor y cuál un mayor TR? les voy a preguntar eso si quieren piensen un poquito piensen un poquito y me dicen ¿con cuál tuvo un menor TR y con cuál un mayor TR? entonces piensenlo por un momento y me responden en un minuto bueno bueno la A tuvo un menor TR per, 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 per piensenlo ah, perdón por favor es que quiero que todos participen muchas gracias muchas gracias pero quiero que todos participen hoy sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Daniel ¿me escucha Daniel? sí ok Daniel dígame ¿cuál podría tener un mayor TR? la C la C ¿por qué? vamos a ver ¿por qué Daniel? porque se ve una imagen más clara exactamente la imagen es más clara de la C ahora quiero preguntarle vamos a ver a David ayúdeme David ¿cuál tendría un menor TR? la A exactamente ¿por qué? ¿por qué la A? porque se mira más tirando a hipotenso exactamente vamos a ver los resultados entonces y estos son los resultados la A fue tendría con un TR de 400 milisegundos la B con un 20 milisegundos y la C con 660 milisegundos entonces en efecto podemos ver cómo la imagen va cambiando de contraste a medida se va utilizando un distrito de TR ok vamos a ver ¿y qué va a pasar con el TE? vamos a ver miren que con el TE pasa otra situación bien diferente vamos ahora a volver a esta gráfica y trabajemos ahora con el TE para ello vamos a agarrar esta parte de la gráfica nada más solo esta pequeña parte de la gráfica esta única parte ok vamos a agarrar esta parte de la gráfica y ahora trabajemos con dos tejidos un tejido que tenga un alto T2 y un tejido que tenga un bajo T2 dígame rápido ¿qué tejido tiene un alto T2? un alto tiempo T2 rápido rápido pregunta a examen denme un tejido que tenga un alto T2 líquido 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 cefalborraquino tiene un alto T2 perfecto denme un tejido que tenga un bajo T2 rápido rápido pregunta a examen hígado excelente hígado excelente denme otro mejor porque es que si la imagen es de cerebro no les puedo mostrar el hígado de músculo múculo otro tejido de hiposo este está muy bien este está excelente ok el tejido de hiposo sí es que les quiero mostrar la imagen con cerebro no les puedo mostrar el hígado obviamente ok entonces miren me gusta miren este obviamente estamos viendo aquí que este tiene un alto T2 vamos a poner aquí alto T2 alto T2 y esta tiene un bajo T2 y en efecto estamos viendo eso ¿verdad? estamos viendo eso aquí en la certerita y miren que efecto va a tener ve perdón bajo T2 bajo T2 y miren luego que efecto va a tener el contraste cuando nosotros variamos el T vamos a escoger estos dos tejidos ok vamos ahora a ver esto agarremos un T bien bajito bien bajito agarremos un T que llegue hasta aquí vamos a ver hasta acá vaya miren aquí más o menos queda aquí quedaría un poquito 100 acá y aquí quedaría más o menos 50 miren 50 aquí estamos agarrando un T de 50 más o menos para que ustedes vean vamos a llegar hasta acá el T va a llegar hasta acá entonces vamos a poner aquí con la flechita que mi T quiero que llegue hasta acá miren hasta acá va a llegar mi T hasta acá el T va a llegar hasta ahí nomás hasta ahí está llegando el T ok vamos a agarrar dos tejidos entonces el tejido A y el tejido B entonces miremos ok agarremos el T de 50 aquí queda más o menos 50 y agarremos el tejido B que tiene un bajo T2 y miren de qué color se va a observar y agarremos siempre el tejido A el tejido B el otro tejido que tiene un alto T2 y miren de qué color se va a observar ok pregunta ¿cómo se observa con un bajo T el tejido con alto T2 y cómo se observa con un bajo T el tejido con un bajo T2 ¿cómo se observa? con alto T2 se observa hiper intenso y con bajo y con bajo se observa hizo denso perfecto ok vamos a describir eso todo eso es lo que me está diciendo ahorita miren con un T bajo con un T bajo se observa vamos a ver tejido con bajo T2 hizo intenso ¿verdad? ¿esos están viendo todos? ¿esos estamos viendo todos? sí sí excelente sí hizo intenso hizo intenso ok y tejido o alto T2 ¿está observando? hiper intenso hiper intenso exactamente vamos ahora aumentemos el T para ver qué va a pasar aumentemos el T y agarremos por ejemplo un T de 150 que más o menos queda por aquí miren vamos a agarrar este T agarremos un T que queda por aquí vamos a ver vamos a cortarlo aquí y vamos a borrar esto aquí y hagamos que el T llegue hasta acá hagamos que el T alcance hasta acá excelente vamos a agarrarlo hasta acá y borremos acá esto ok ahora vamos a tomar las muestras de los tejidos del tejido que tiene un bajo T2 miren tejido con un bajo T2 y vamos a tomar la ostra del tejido que tiene un alto T2 ahora quiero que median a un alto T que observan con los tejidos vamos a ver vamos a poner aquí con un T alto se observa quiero que me escriban ¿cómo observan ustedes el tejido que tenga un bajo T2? hipointenso hipointenso en efecto hipointenso ¿y cómo observan el tejido con alto T2? isodenso isodenso o a hiperintenso eso puede pasar porque puede pasar en algunos tejidos se ve un poquito más hiperintenso y otros más isodenso a hiperintenso eso puede pasar ok eso mismo va a pasar ahora tomen muestra de esto copien esto que es muy importante no se olviden de copiar esto y recordemos estos dos tejidos recordemos la grasa y el líquido cefalorraquídeo y recordemos otro vaya denme otro que tenga un alto T2 otro tejido además de líquido cefalorraquídeo que tenga un alto T2 la materia gris la materia gris tiene un alto T2 la materia gris tiene un alto T2 y vamos a comparar esto y bueno la materia blanca un poquito tiene un menor T2 y un T2 más bajo bueno miren aquí que va a pasar vamos a observar esto voy a borrar esto entonces ¿lo puedo borrar? ¿puedo borrar todo esto? ¿ya lo copiaron? ¿listo? sí excelente vamos a borrar todo esto vamos a borrar todo esto todo esto todo esto ok vámonos ahora y preguntemos y hagamos la siguiente pregunta bueno miren cómo va a afectar entonces el T el contraste de la imagen miren que estas dos imágenes pregunta por el valor de TR ¿qué imagen puede ser? por el valor de TR ¿qué imágenes pueden ser? vamos a ver T2 T2 claro que sí miren TR alto y T alto mayor a 30 claro que sí es un T2 pero miren ambas miren la 2 son imágenes T2 pero miren qué casualidad a pesar de que la 2 sean imágenes T2 no todas se observan completamente igual pero ¿por qué? precisamente por cómo me varía el T quiero que recuerden una cosita el líquido cefalorreacidio ¿tiene un alto T2? sí ¿verdad? líquido cefalorreacidio líquido cefalorreacidio tiene un alto T2 ¿verdad? temen el el tiempo T2 del líquido cefalorreacidio 160 160 gracias por acordarse vamos temen el de la el de la materia gris de la materia oscura por materia gris de 100 excelente de 100 milisegundos y el de la materia dije materia oscura ¿verdad? sí disculpe disculpe 90 me chipotió esas cosas me chipotió inconscientemente 90 ¿verdad? ya ya no es la primera vez que me pasa materia gris y materia blanca ok ok entonces quiero que noten una cosita ahora recuérdeme las notas que acabamos de hacer recuérdeme esos apuntes que acabamos de hacer ¿qué pasa con el T el tejido que tiene un T bajo y un T alto recuérdeme por favor a un bajo T ¿qué pasa? es intenso ok tejidos que tengan un alto T2 ¿cómo se observa? no alto T2 hiper intenso hiper ¿segura? sí y bajo ok ajá y tejido y tejido tejido con alto con bajo T2 y su intenso y su intenso ok y a un bajo T y un alto T y un alto T un alto T bajo es hiper intenso ok a un alto T2 ¿cómo se observaría? un alto T2 de isodenso a hiper intenso isodenso a hiper intenso ok hiper intenso y tejido a un bajo T2 muy intenso muy intenso ok gracias listo excelente ahora vamos a ver cómo esto se va a referir a la imagen comparemos dos tejidos vaya la materia blanca y la materia gris me gustan mucho estos ejemplos miren la materia blanca se ubica en 90 y la materia gris se ubica en 100 ok técnicamente esta tiene más alto que esta ¿verdad? esta es más alto que esta miren la de 100 y miren la de 90 ok agarremos entonces un bajo T2 este caso miren un bajo T2 50 bueno un menor T2 50 y dígame cómo se observa la materia blanca y la materia gris ¿cómo lo observa? materia blanca aquí tiene un alto T2 ¿cómo lo observarían? y tirando ISO denso también esperen ¿están seguros de todo esto? no se lo dije al revés no se lo dije al revés bajo T2 a ver bajo T2 es que por el parámetro es el parámetro no disculpen es el parámetro lo voy a confundir un poco lo voy a confundir no lo voy a confundir si sigo con esto es el parámetro que se aplicó aquí no disculpen voy a borrar esto porque es que si sigo lo voy a confundir lo voy a enredar ok les explico vaya tengo aquí dos imágenes con un diferente T2 de 50 y de 100 yo lo que estoy viendo es que a 50 estoy viendo que hay tejidos que tienen a ser ISO intenso ¿verdad? ok y otros que tienen a ser IPoint bueno básicamente estoy viendo dos tipos de gris un gris más oscuro y un gris más claro pero miren aquí cuando yo aumento el T de repente yo empiezo a observar tonalidades yo empiezo a observar tejidos que se piensan a ser más oscuros pero otros tejidos que empiezan a ser más claros ¿pueden observar esos? sí ok ¿cuáles tejidos se van a dar más oscuros y cuáles más claros? ahí está cuánto va a ser el tiempo de cada tejido miren los tejidos que se van a hacer más oscuros cuando ustedes aumenten el T son los que tienen un bajo T2 por ejemplo grasa materia ¿cuál tiene más alto? materia gris ¿verdad? es la más alta ya se me olvidó ¿cuál tiene más alto? ¿la materia gris o la materia la materia la materia gris correcto materia gris tiene más alto y materia branca tiene más bajo sí miren más bajo y más alto ok entonces miren los tejidos que tengan un bajo T2 cuando ustedes aumenten el T se van a agarrar más oscuros van a tener más oscuros mientras que los tejidos que tengan un alto T2 van a tener a ser isointensos o claros porque es lo que estamos viendo aquí ustedes están viendo que los que tienen un bajo T2 son los que van a agarrar más oscuros pero los que tienen un alto T2 van a agarrar los más claros por eso es que ustedes están viendo aquí volviendo aquí que los que vamos a ver que se están oscureciendo son los que tienen un bajo T2 y eso es lo que va a pasar en la imagen ustedes aumentan el T y los tejidos que tengan un bajo T2 se van a ver más oscuros y los tejidos que tengan un alto T2 se van a ver más claros por ejemplo alto T2 y que se fue a los requir y en parte también un poquito lo que es la materia gris entonces esto es lo que va a pasar miren el efecto que va a causar vamos a ver si quedó claro vamos a ver tengo cuatro imágenes aquí cuatro tenía con un mayor T miren que las cuatro imágenes fueron obtenidas con dos mil quinientos de TR pero un diferente valor de T pregunta ¿cuál fue obtenida con un menor T y cuál con un mayor T? ¿cuál fue con un menor T y cuál con un mayor T? la primera fue con un menor T ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la primera para usted o tal vez los demás sería con un menor T? ¿por qué? porque se ve más más imperintensa ok más imperintensa más claro todo ¿verdad? pero fíjense en los tejidos que tengan un alto T y un bajo T ¿cómo se observa? bueno está bien un bajo T eso se va más claro perfecto pero miren que un alto T lo que vamos a observar es que los tejidos que tengan un bajo T se van a ser más oscuros mientras que los tejidos que tengan un alto T T2 se van a ver más claro miren es lo que estamos viendo aquí es exactamente lo que estamos viendo aquí y miren cómo son los resultados esta tiene un T de 140 esta tiene un T de 100 y esta tiene un T de 60 y esta tiene un T de 20 y todas fueron tenidas con un T de 2500 o sea que cuando yo aumento T yo lo que se va a hacer más oscuro son los tejidos que tengan un T2 bajo y cuando ustedes y los tejidos que tengan un T2 alto se van a hacer y son intensos o hiperintensos y es exactamente lo que va a ocurrir aquí ok ¿Preguntas finales? ¿Preguntas finales? ¿Preguntas? ¿Li cree que me pueda poner la diapositiva 118 para tomarle captura? ¿Esta? Sí gracias yo les compartí la presentación muchas de las compartí lo que sí tienen que tomarle captura son los apuntes que les hago bueno ¿Preguntas? 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 ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Bueno no hay preguntas todo claro bueno tengo malas noticias hace falta un montón hace falta lo de triple angle hace falta lo de triple angle hace falta lo de recuperación inversa un personal recording hace falta miren el NSAo Nets y hace falta el tiempo de escaneo tiempo de adquisición del estudio esto es muy importante el problema es que ya no tenemos tiempo ya no hay tiempo ya no hay tiempo o sea ya no hay tiempo ni aunque tuviésemos una semana adicional solo tuviendo una semana más bueno sí con una semana más sí salimos pero ya no hay tiempo ya tenemos que dejar todo listo para la siguiente semana el examen ya tiene que ser lo más pronto posible entonces vamos a ver pregunta les hago la pregunta y espero una respuesta madura de ustedes si yo les envío estas partes en una grabación ¿las estudiarían? ¿las estudiarían? ¿y les muevo el examen un par de días? ¿les muevo el examen un par de días? ¿pero les envío esto por grabación? ¿por qué es que con grabación se explicaría más rápido que reuniéndonos por teletrabajo? ¿cuándo sería el examen? se los movería dos días dos días el examen está bien licenciada ¿sería el ocho? el ocho sí y las exposiciones tendríamos que hacerlas todas en un día ¿todas en un día? todas en un día imposible no, no, no imposible para ustedes no pero no, yo sí puedo todas en un día ustedes solo se acuerdan se ponen de acuerdo entre ustedes qué día a qué hora van a poder no, obviamente en una hora de clase es imposible pero en un día sí podemos eso sí en un día en una hora de clase es imposible en un día sí porque solo que cada mire cada grupo tendría mínimo 30 minutos 30 minutos por grupo son 5 en dos horas y media perfecto sí se puede ahí sí se puede siempre pesaría el 9 la exposición la podemos dejar el 9 el jueves 9 la podemos dejar el jueves miren podemos hacer esto pero es que tampoco ay pero es que yo quiero que de verdad aprovechen el tiempo que les estoy dando porque lo que menos quiero es que perdamos estos dos días o sea perdamos dos días y no y no estudien de verdad el contenido que tienen que estudiar eso es lo que no quiero y que hayamos perdido dos días de balde entonces vamos a ver es que ahí ya queda aquí a criterio de cada quien eso es lo que no quiero como quieren que le vayan al examen porque si si no las miran les va a ir mal en el examen es que eso es lo que no quiero o sea que perdamos dos días de balde les envíen la gracia y hay gente que aprovecha esos dos días para dormir no eso es lo que no quiero o sea si voy a mover la fecha del examen es porque voy a ver la pena con esas notas va a valer la pena con los resultados eso es lo que no quiero sino entonces mejor les tiro el examen el lunes de un solo les mando ese montón de contenido y continuamos con la misma programación si les muevo el examen es para que ustedes para que sea más cómodo para ustedes pero no para que que así como vulgarmente se dice bueno no voy a decir eso pero o sea para que se duerman esos días entonces vamos a ver vamos a hacer eso el examen el 8 pero es para que aprovechen el contenido adicional que les voy a dar y que los tienen ustedes mismos si no entonces mejor les tiro un solo les envío las grabaciones las estudian entre viernes sábado y domingo y examen el lunes y la exposición así como queda o sea si les muevo 10 para que de verdad aprovechen estudien les estoy dando una ventaja y varios tienen que recuperar esas notas porque varios les fueron mal el examen y sacaron nota baja al laboratorio y tienen que recuperar esa nota en ese examen entonces bueno podemos hacer eso o el lunes les tiro todo el contenido lo estudian les envío el contenido en la noche lo estudian entre viernes sábado, domingo y lunes y las exposiciones así como quedan desde el martes hasta el jueves entonces no sé examen el 8 el examen viene solo de esta de esta de resonancia sí, de resonancia semántica nada más bueno entonces miren examen el 8 exposición es el 9 así quedamos y les envío el contenido de resonancia empezaremos a la hora de la clase a la lo más probable que sí, sí déjenme ver lo más probable que sea a las 6 el examen porque es que tengo que unificarlos de verdad yo no quiero pero tengo que unificarlos entre los de las 6 pm por cualquier citación que se pueda dar de verdad y creo que también es más cómodo para ustedes hacer el examen a las 6 ¿o no? ¿tienen compromiso a las 6? sí, mejor a las 6 es mejor están menos cargados el campo bueno, está bien entonces examen miércoles a las 8 miércoles 8 6 pm les envío el contenido de resonancia que hace falta por grabación lo estudian ustedes tienen varios días no quiero después alguien que se ponga a llorar en el chat del grupo con mucho contenido no, tienen varios días exposición el 9 sin falta no lo vamos a mover el 9 tiene que ser les voy a enviar un enlace ahí para que me digan la hora en que tienen que hacer esa exposición yo les voy a enviar un horario ustedes escojan se ponen de acuerdo entre ustedes y perfecto así quedamos ¿verdad? ¿listos todos? ¿estamos claros? listo feliz tarde entonces y un gusto haber trabajado con ustedes este periodo licenciado tengo algo que consultarle es personal Andrea sí ok entonces al final si gusta entonces igual también y comentarle ok perfecto entonces cualquier situación personal abordemos la final lo demás ha sido un gusto de verdad trabajar con ustedes de verdad un placer espero lo mejor para ustedes en sus siguientes clases y bueno me despido formalmente pasen feliz tarde muchísimas gracias 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 Gracias.